Créanme que si una pérdida es dolorosa adentro que le cierro en comunicado es... Después de eso yo me salí a terapia y ahorita vamos a terapia también, no crean. Sí, fíjate que nos ponen un... nos dan ese apoyo de... Enseguida que tú sales, lo primero que haces, vas a una terapia de media hora que te la pone la producción de la casa, que está muy consciente de eso, antes de entrar te ponen a psicólogos-terapeutas y te conocen un poco más, te hables con ellos y guardan un poco tu historial y también sabes que dentro de la casa, si tú tienes... lo han visto con algunos cuando entran en crisis que le han dado ataques de pánico, entran con la jefa, el confesionario, si han visto que han entrado y salen más mansitos. Yo le dije a los psicólogos, mira yo creo que soy una persona bastante fuerte, no creo que los voy a ocupar, pero pues a ver cómo me va. No los ocupé dentro de la casa del servicio, pero saliendo, sí me brindaron el apoyo. Antier volví a tomar la terapia, estoy recibiendo el apoyo porque yo creo que hay que dejarse ayudar. Salen lampareados, sales con dolores, sales sobre todo acá con culpa, ¿no?